¡Chichín, chines, que no grites! ¡Ahora, todo de gracia! ¡Vamos a celebrarla todos juntos! ¡Ahora, su madre! ¡Ahora, su mujer! ¡Ahora, su madre! ¡Ahora, su madre! ¡Toma de eso que le acabó mi bus por él! ¡Ahora, su hijita! ¡Yo podré seguir amando mi bus por él! ¡Ahora, su hijita! ¡Ahora, su hijita! ¡Ahora, su hijita!